Anabel Belloso del FMLN propone eliminar el régimen de excepción ¡Que coma mierda! Pero los diputados de Nuevas Ideas votaron en contra de su propuesta Le dijeron, gracias por participar, hoy no vamos a querer Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Además, la oposición lanzó en redes una emotiva campaña por los desaparecidos Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Ahí veía usted a Claudita Ortiz poniendo cara de sufrida, supuestamente acongojada Por una persona desaparecida hace 10 años Mis respetos a esta excelsa actuación de la diputada Claudita Ortiz Solamente puedo decirte, Claudita, te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda ¿Para qué es diputada si tiene tremendo talento como actriz? ¿Qué está haciendo en El Salvador cuando debería estar saliendo en La Rosa de Guadalupe? O en como dice el dicho, o en los sketches en YouTube de La Luz María O en los programas de Eugenio Derbez Ah, no, ahí no Pero de que pegaría como actriz pegaría La pregunta es, ¿dónde aprendió actuación la Claudita? Porque esas caras que pone de sufrida Superan el histrionismo a la mismísima Victoria Rufo ¡Denle un té de novela ya, por favor! ¿Qué están esperando? Y ante esta nueva campaña emotivísima de la oposición Los diputados Ernesto Castro y Sueci Callejas Les dieron con todo a estos hipócritas que usan el dolor ajeno Para hacer sus bajeradas politiqueras Les dijeron payasos y les dijeron ridículos Vaya babosada Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? A ver cuándo estos lanzan también la campaña Para encontrar a los desaparecidos Norman Quijano y Margarita Escobar A los desaparecidos Cristiani, Sigfrido Reyes, Sánchez Serena y Rodolfo Parker ¿Dónde están? El pueblo quiere saber dónde están estos que también desaparecieron Y que nunca se les volvió a ver el cacho Los cachos, mejor dicho Por demonios Y hablando de demonios El vocero de la oposición Alex Sumanzor Uy, justo este otra vez Ahora que ya le cayó la demanda de la corte Salió a decir que Chiquillo Periquillo es un diablo Es un demonio que lo posee Y así como Roda Lumaña salió a defender a Chiquillo Periquillo la semana pasada Esta semana lo salió a defender el tercero de ese trío de locos Fortín Magaña Ya por favor amarren a Mou, a Larry y a Curly Son un peligro para la sociedad Y la diputada Karina Sosa dice que Nayib Bukele es el culpable De que la gente se derriata en las trabazones Lo único que no faltaba Y usted lo ha visto en las calles Julio Antes cuando veía usted a jóvenes golpeando a adultos mayores en tráfico por ejemplo Y toda esa intolerancia que se produce en el margen de un contexto que no es político Es el día a día Un tráfico En el tráfico Pero como hay referentes políticos que están manejando con mucha naturalidad La agresión, la violencia, la prepotencia, la injuria, la difamación Las noticias falsas se las manejan como tomar agua ¡Ay, en Alarruca! Soy José Valladares, el segundo presentador más carismático y guapo de El Salvador Después de mi abuelito Don Prudencio Y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito de YouTube Escenario Político 2.0 ¡Comenzamos! La semana pasada la diputada Ana Belbelloso del FMLN Introdujo una iniciativa para derogar el régimen de excepción Recordemos que fue primero Jaime Guevara Quien salió con una bonita propuesta De darle 3 millones de dólares a las víctimas del régimen de excepción Propuesta que obviamente era otra treta politiquera y electorera del FMLN Para asegurar el voto de los familiares de los pandilleros en las próximas elecciones Como lo hacían antes Es decir, lo único que quieren es o sacar billullo o sacar raja política Porque digamos lo que es y aunque no les gusta que se les diga A los FMLN no les importan los inocentes ni tampoco les importa hacer justicia Si realmente les importaran los inocentes y que se hiciera justicia en este país Jamás hubieran financiado y entrenado pandilleros para que asesinaran a gente inocente, ¿verdad? Si realmente les importara la gente inocente y la justicia Hubieran velado durante sus dos gobiernos Por todas las víctimas mortales de los mareros y por los extorsionados Pero nunca lo hicieron Así que no vengan con la paja De que ahora les importan los inocentes y que les importa hacer justicia Porque no nos dan a tol con el dedo Esa paja solo se los creen sus amigos que perdieron el hueso en el gobierno Y no hayan que inventar para volver al poder Y para volver al actar del Estado Pues como esta propuesta del más brillante del FMLN Jaime Guevara Fue a parar al basurero La diputada Anabel Belloso metió una iniciativa para derogar Para eliminar completamente el régimen de excepción Con el argumento que maneja la oposición Sus chayoteros y sus ONGs amiguitas Que el régimen de excepción atenta contra los derechos humanos de todos nosotros Y sobre todo de los inocentes capturados Pero oiga usted bien La Belloso no está pidiendo que se corrijan los errores del régimen de excepción Está diciendo quítenlo todo, elimínenlo ¿En qué cabeza cabe que van a eliminar una estrategia Que por primera vez en la historia de El Salvador Ha logrado reducir a cero los homicidios? Las extorsiones Una estrategia que le ha devuelto la paz a las comunidades Claro, el régimen de excepción tiene sus pros y sus contras Pero le guste a quien le guste Y no le guste a quien no le guste Como diría aquella El régimen de excepción ha sido un éxito Quitarlo en este momento sería un grave error Sería dejar de capturar a todos los angelitos que faltan Sería retroceder 20 pasos Sería volver a El Salvador gobernado por ARENA y el FMLN Donde mataban 30 salvadoreños diarios Cuando mataban a 30 salvadoreños diarios nadie decía nada Y era todo bonito, el buen vivir, linda democracia Ninguna ONG salía a ladrar Y a ese bonito país que teníamos quieren regresar la oposición Quieren regresar a sus privilegios Quieren regresar a El Salvador cuando extorsionaban de lo lindo a todos los comerciantes Llegan con la paja y con la cara de tristeza Los diputados del FMLN a decir que están defendiendo a la gente inocente Mentiras, farsantes, fariseos Están en contra del régimen de excepción porque va en contra de sus intereses Están en contra de la estrategia que está acabando con el cáncer de las maras que ustedes engendraron Y no quieren que Bukele se atribuya ese éxito solo porque ustedes no pudieron hacer nada Todos sabemos que no les conviene que se acaben las maras Porque les sirven para sus fines electoreros Y a los chayoteros les sirven para andar viviendo con ellos un año No les conviene el régimen de excepción ni que se acaben las maras a sus financiistas Ni a sus negocios de venta de armas Ni a los chayoteros Ni a las ONGs pedorras de derechos humanos Porque se les acaba el festín que hacían con la sangre de la gente Semejante hienas Semejante buitres Pues antes de pasar a la plenaria el diputado Ernesto Castro le dio con todo A la diputada Anabel Belloso Y a los hipócritas y fracasados del FMLN que quieren quitar el régimen de excepción La iniciativa de la diputada del FMLN Anabel Belloso En el sentido se derogue el régimen de excepción Es bastante claro El pedido es muy puntual Literalmente lo que dice acá Acá esta iniciativa no es para revisar el régimen de excepción Para ver qué propuestas le pueden hacer Proponemos mejorar el régimen de excepción Para que las cosas continúen Aquí dice Deroguemos el régimen de excepción No hay más Queda claro que lo que ellos quieren es que al final Que los pandilleros vuelvan a sus andadas Que los pandilleros vuelvan a las comunidades Que los pandilleros vuelvan, salgan de las cárceles Y vuelvan a las comunidades y a los barrios A seguir matando gente Se podría imaginar Colegas diputados, diputadas Pueblo salvadoreño Lo que sucedería Si iniciativas presentadas en esta ocasión Por el FMLN Representadas por la diputada Anabel Belloso Tuviera un apoyo positivo Y derogáramos el régimen de excepción Y que ya no se siguiera combatiendo Esta guerra Que nunca antes vista en este país Pues Un hecho histórico Si ahora ha quedado claro Que lo que los gobiernos anteriores hicieron Fue un show completo Y engañaron completamente a la población Pues esta iniciativa de Anabel Belloso Pasó a la penaria Y el diputado Cristian Guevara Expuso también las intenciones De Anabel Belloso Y de los frentudos Al querer derogar Esta estrategia de seguridad Piden quitar el régimen de excepción No piden por los inocentes Piden quitar el régimen de excepción Y yo les digo a los salvadoreños Que tengan la certeza De que si en manos de arena Y el FMLN estuvieran Y otros partidos como voy Pedirían la libertad De las 52 mil Personas acusadas de terrorismo Y de ser miembros de las pandillas Y métanse a las redes sociales Vean los últimos capturados Vean los angelitos que defienden Plaqueados por todos lados Con orgullo MS, M18 Mao Mao Maramáquina El presidente tiene una frase Que dice Aikido Y es un arte marcial Que con la misma fuerza Se derrota al oponente Y con esos placazos Que ellos ocupaban Para amedrentar a la gente Para meterles miedo Para obligarlos a pagar la extorsión Esa es la misma arma Que nosotros Los buenos salvadoreños Estamos utilizando Para que esta gente No vuelva a ver la luz del día Y que esos comerciantes informales Estén en paz Con esta decisión Que tomamos ayer La decisión política Y espero Y estoy seguro Que la bancada Se la va a respaldar Estamos enviando A desfavorable Esa iniciativa El FMLN Y por seis meses Ellos se van a tener Que guardar las ganas De seguir protegiendo Pandilleros Vaya babosada ¿Qué pueden decir Los frentudos Ante estas verdades? Nada Sus gobiernos Le mintieron a la población Solo fueron shows Solo fueron casacas Ahora ¿Con qué cara Digo yo Estos se atreven A dar clases De estrategias De seguridad A este gobierno? Ustedes fracasaron Entiendan Fueron unos fracasados Unos traidores Cómplices De las pandillas Métanse en la cabeza Esto No pueden Venir a dar Lecciones De cómo gobernar Un país Si ustedes No pudieron Inútiles Hipócritas Sinvergüenzas Como diría Dago Es lo que son Perdonen que me enojo Me va a dar algo Y hablando de hipocresía Y teatritos bajeros Esta semana Los opositores Lanzaron Una campaña A favor De los desaparecidos Ahí veía usted A Claudita Ortiz Del partido Voy subiendo Una foto A su twitter Poniendo ya Su clásica Cara de tristeza Cara de sufrida Casi casi En la lloración Con un cuadro De una persona Desaparecida Hace 10 años Casi casi Me convence Ahí veía también A Anabel Belloso Poniendo su foto A unos periodistas Claramente activistas De la oposición Posteando la foto Con el cuadro Y echándole Como era Esperarse la culpa A este gobierno De los desaparecidos O sea Politizando la situación Usando el dolor ajeno Para sacar Raja política Hacen este tipo De teatritos Solo por fines Electoreros Porque nadie Les cree Nada Hipócritas Mira la Claudita Ortiz Es excelente Actriz Para poner Cara de sufrida ¿Ustedes realmente Creen que Estas diputadas Hacen esto De corazón Para encontrar A los desaparecidos Y buscar justicia? Claro que no Estas usan El dolor ajeno Para hacer Sus teatritos Si durante Los gobiernos Del FMLN Las cifras De desaparecidos Eran incalculables Puesto que Éramos uno De los países Más inseguros Del mundo Y ahí Nunca vimos A ningún Frentudo Ni a la Nabel Belloso Con una fotito Apoyando a nadie Estos teatritos Bajeros Demagogos Que apelando A la lástima Buscan Conmover A la gente En lugar de Conmovernos Da coraje Ver a estas Políticas Usar la demagogia Y usar el dolor Ajeno Para sus tretas Hacer un show De temas tan delicados Que todos sabemos Que no les interesan En verdad Mejor hagan una campaña En Twitter Para encontrar A los desaparecidos Prófugos De sus partidos A Norman Quijano A la desaparecida Margarita Escobar Al desaparecido Cristian Y Sigfido Reyes Los dos Expresidentes Del FMLN Funes Y Sánchez Serén Tal vez Si pidieran justicia En estos casos Les creyéramos Tantito Pero Este showcito Al igual que Todos los showcitos Que se arman No se los cree nadie Nada más Que su circulito De parásitos Que quieren regresar Al poder Porque siempre Usan a la gente Para fines electoreros Y politiqueros Así usan A los veteranos Usan a los maestros Usan a los desaparecidos Y cuando ya Están en el poder Se les olvida No se dejen utilizar Señores Ya les dije Aléjense de las Del FMLN No les crean Solo retrocedan Al pasado un poquito Para que vean De qué están hechas Estas señoras No se dejen utilizar Por la Claudia Ortiz Que hasta usa La Lady Luck Cuando el partido Vamos Es ultraconservador Son una bola De hipócritas Que creen Que poniendo Cara de mosca muerta Pueden convencer A la gente Pero lo que están haciendo Es hacer show Con el dolor ajeno Que bajero Pues ante esta campaña Más falsa Que mis dientes Porque son carías Las que tengo Vaya dato perturbador El diputado Ernesto Castro Reaccionó en Twitter Y llamó Campaña Fresa A eso de andar Subiendo fotos Y cuadros Con caras de sufridas Uso Ernesto Castro En Twitter Señores de la oposición Les van a faltar manos Para subir cuadros Y fotos De los 110 mil muertos Que dejaron las pandillas Desde la firma De los ridículos Acuerdos de paz O la campañita Fresa No llega hasta ahí Vaya babosada Por las verdaderas víctimas De sus ahijados No salen a marchar Ni tampoco postean Fotos fingidas En Twitter ¿Verdad? También la diputada Sueci Calleja Le dio con todo A estas hipócritas Y a su campañita falsa La llamó Ridículas Eso es bello Es indignante Pero nosotros estamos aquí Porque nos eligió El pueblo salvadoreño Y nos eligió Para que les representemos Y representemos Sus intereses Con independencia De los intereses Que ustedes tengan Y de las campañas Ridículas En redes sociales Tengan vergüenza Y si de verdad Les importa El dolor de la gente El dolor de las madres De las abuelas De los padres De los hermanos De los primos De los tíos Y de toda la familia Que está ahí Tengan respeto Y apoyen El régimen Y si no lo apoyan Por lo menos Guarden silencio Pero no pueden Seguir respetando A la gente De esta manera Tomándose fotitos Con carita triste Para quedar bien Según ustedes En redes sociales Vaya babosada Aplausos Para la diputada Sueci Calleja Que siempre les da Buenos ahuevones Con elegancia Es que son una tanda De hipócritas Que no les gusta Que se les diga nada Porque se hacen Las víctimas Y las ofendidas Pero son hipócritas Y no las estoy criticando Por ser mujeres Sino su actuar Como políticas Que es ridículo Estoy criticando Como usan El dolor humano Para sus bajeradas Politiqueras Usan sus cargos políticos Para hacer show Con el dolor ajeno Y eso es vil Despreciable Ruín Y se los digo En su cara Le gusta a quien le guste Y no le gusta A quien no le guste Como diría La Benemérita Le guste A quien le guste O no le guste A quien no le guste Para terminar Hablando de hipócritas La diputada Dina Argueta Les dijo A los diputados De la bancada Cian Que eran unos hipócritas Unos falsos Y unos mentirosos Claro que nos escuchamos Y además Nuestras opiniones A diferencia de otros Son con base A criterio Y somos tan maduros Que tenemos tolerancia Hasta de escucharles A ustedes Y de venir Sentarnos aquí A escucharles Hablar Tantas mentiras Y tantas hipocresías Llenas totalmente De falsedad Y podredumbre Ahora Vamos a ver Quien realmente Es la hipócrita La diputada Dina Argueta Y los del frente Pasan diciendo Que El Salvador Es una dictadura Pero Cuando se les pregunta Por Nicaragua Y por el dictador Ortega Que tiene asilados Y protegidos A todos sus corruptos Ahí Se hacen Que la virgen Les habla Se hacen los del ojo Y por cierto Ya supimos Que Sánchez Serena En su segundo presidente Se robó Más de 183 Millones de dólares ¿Dónde está El desaparecido Sánchez Serena Es la pregunta Entonces La misma Dina Argueta Que está diciendo La hipócrita A los de la banca Dacian Dijo esto Cuando le preguntan Por Nicaragua Pregúntele A la diputada Siendo Nicaragua Si hay Una dictadura Con el cierre De periódicos Radios Comunitarias Captures Periodistas Sacerdotes Más la prohibición De procesiones Entre otros temas ¿Cuál es la posición Suya Y del FMLN De lo que sucede En Nicaragua? Mire, le voy a hablar De manera personal La posición del partido Como tal Debe ser alguien más Sí, claro Hay en ese caso Personas encargadas En esos temas Yo creo que En cualquier parte del mundo El respeto A la libertad De expresión El derecho A manifestarse Es un derecho sagrado Y no importa En qué condiciones Y en qué momento Se pueda dar esto Bueno, nosotros Cuando fuimos gobierno En este país Tuvimos también Una prensa Bastante crítica Sin embargo Cómo permitir El ejercicio De este derecho A la ciudadanía Y aquellos que hacen Una labor periodística También determina También determina El rumbo Por donde Por donde vas Ahora No conozco En este caso Las interioridades En este caso La realidad Nicaragüense Más allá De lo que vemos A través de Las redes sociales Y los medios De comunicación Pero de manera personal Puedo decirle Que Somos respetuosos Obviamente De la soberanía De cada país Sin embargo El derecho A la libertad De expresión En cualquier momento Siempre será Una premisa Que debemos de tener En nuestra labor Y en nuestras decisiones Bien Oiganla Miren Jamás acepta Que Nicaragua Es una dictadura Cuando aquí Se pasan gritando Y marchando Que hay dictadura Y no puede decirlo Porque no le conviene Y porque es la guarida De sus corruptos Y maquilla todo Y le da vuelta Y habla como cantimplas Pero no acepta Que Nicaragua Es una dictadura real Entonces ¿Quién es la hipócrita Y mentirosa Y falsa Din Argueta? Se lo dejo de tarea Señora diputada Vamos con los golazos Y nuegadasos De Don Prudencio Bienvenidos a la sección Más esperada Por la brosa Los golazos Y nuegadasos De Don Prudencio El presentador Más paloma de todos Más macho Que Chentes Fernández Más veloz Que Usain Bolt Más crack Que Messi Más simpático Que José Youtuber Más asediado Que Nayib Bukele Más famoso Que Ronald Umaña Únicamente superado Por la niña Yanira Berrío Que hasta Bad Bunny La conoce Bárbara Nayayani Quiero una foto con usted Hoy su ídolo Comenzando con los golazos De esta semana El diputado Rodrigo Ayala Se echó tremendo golazo Esta semana Al introducir Una reforma Al código penal Para castigar Con multas Y trabajo De utilidad pública A todos los que tiren Basura en la calle En la playa En los ríos Y en cualquier parte Excelente iniciativa Diputado Y era tiempo De reprender Donde más le duele A la gente Cochina En el bolsillo Porque nunca entienden Que no deben botar La basura en la calle Tal vez con esta multita Por fin entienden Los dundos Nosotros necesitamos Vivir en un país Que esté sano Necesitamos garantizar La limpieza En las calles En los ríos En las playas Hemos estado viendo Todo lo que ocasiona La basura Cuando las personas Avientan basura En las calles Toda la acumulación Que esta pueda causar Después desastres Cuando tenemos lluvias Por ejemplo Sin mencionar Todas también Las enfermedades Y afectaciones De la salud Que estas pueden conllevar Sabemos que Las municipalidades Tienen la facultad De emitir ordenanzas Municipales Para poder De alguna manera Reducir La mala disposición De basura Pero también Se necesita De parte del Estado Una reforma De ley Al código penal Que es lo que ahora Se ha presentado Al artículo 397 Precisamente Para que las faltas Puedan ser penadas Ya sea De manera económica Es decir Una multa financiera Como también Con trabajo De utilidad pública Diariamente Se disponen 4 mil toneladas De basura Al mes Eso quiere decir Más o menos 8 millones De libras Al mes Entonces Nosotros tenemos Que procurar Que esta basura Sea dispuesta Debidamente En los lugares Donde debe de ser No en la calle No en ríos No en playas Y es por eso Que se ha dado También Esta iniciativa Otro golazo Fue el del presidente Bukele Que tuiteó Sobre el presidente De Chile Gabriel Boric Quien declaró A la revista Times Que no se identificaba Con el presidente Bukele Porque estaba Llevando al país A una deriva Autoritaria Restringiendo la democracia Ya saben La narrativa Que vende El faro Factum Y todos los gorgojos Pues Nayib Le dio un golazo En twitter Poniendo Lo importante No es que no se sienta Identificado conmigo Si no Si mis hermanos Chilenos Se sienten Identificados con él Vaya babosada Golazo Para Bukele Y en los nueve ganasos De hoy Ya nos dimos cuenta Que el vocero De la oposición Alex Umanzor Está bien desquiciado Bien cucu Como ya le cayó Una demanda De la corte Para deportarlo Ahora resulta Que se deslinda De las vulgaridades Que dice Porque afirma Que el chiquillo Periquillo Es un diablo Un demonio Que lo posee Y que fue creado Por Nayib Bukele Controlemos ese demonio Yo voy a orar Pues me voy a hincar También para pedir por él Que se lleve ya ese demonio Porque está haciendo destrozos Señores Está haciendo destrozos Y la verdad También me ha metido en problemas No les miento Miren La voy a publicar No quería publicarlo ¿A vos qué? Ya me vino el primer citatorio Porque gracias al chiquillo Periquillo Power Ahí está Mire la corte de Banais Ve Oficial notificación Ya me vino esta notificación Ya alguien demandó Al chiquillo Periquillo Power En la corte de Banais Ya tengo una Gracias a ese personaje Macabro A ese personaje demonio Ya tengo yo una demanda Gracias a él Voy a tener que comparecer En octubre El 28 de octubre Creo que está la cita Voy a tener que ir a hablar Que yo no soy él Es un personaje que me posee Que me abusa Y trata de ser la gente salvadoreña Ya lo vieron ustedes Este soy yo Alex Sommersor Señores Por favor Créanme Miren como estoy No se burlen Por favor Entiendan Es un personaje que O sea yo digo O sea yo digo entomatada Pero es una lengua convencedora Van a convencer Masa No se sabe No se sabe que tal que nadie Usted es el anticristo Además Un mansor Se ganó otro Nuegadaso Porque dice que Facebook Tiene la culpa De todas las vulgaridades Que ha dicho Porque le dejan pasar Sus videos Y que va a demandar A Facebook Hágame usted el favor Ahora una cosa doctor Lo que yo tengo entendido Que si la demanda procediera Yo tendría que demandar A Facebook Por permitirme hacer los videos O sea aquí Es un solo rollo Pero aquí Es una sola Como si Es una sola cadena Mire Yo tengo entendido Que Yo sé Aquí en Estados Unidos No le dan cálcel a alguien Por putear a alguien Yo lo sé doctor Porque yo he estado En confrontamiento así Y yo he hablado Con los policías Tengo amigos policías Y me dicen No Aquí no podemos arrestarte Porque a vos te puteen O porque vos putees Eso aquí No es carcelable Alex Pues la semana pasada Ronald Umaña Salió defendiendo A este maitro loco Entre locos se defienden Y ahora El que salió a defenderlo Fue Fortín Magaña Era de esperarse Trío de locos Pobrecito Don Alex Umanzor Porque realmente Le van a hacer La vida imposible Y esos Los de Bukele Esos son peligrosos Son peligrosos Porque de verdad Son malos Tienen mal corazón Y este Fortín Magaña También dijo que Umanzor Y Chiquillo Periquillo Son dos personas distintas Imagínense Este psiquiatra ¿Cómo han de estar Los pacientes Deschiflados Al igual que todo esto? Es como interesante Yo no estoy Aplaudiendo La forma De hablar de este personaje Que se llama Chiquillo Periquillo Que es distinto De el señor Umanzor Pero el personaje Que se llama Chiquillo Periquillo Realmente tiene una forma De hablar Muy 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 inadecuada Muy inadecuada Además Fortín Magaña Se hace acreedor De un muégado de oro Al confundir Ucrania Con Croacia Y son los más pensantes De la oposición La situación de América Latina En la política En este 2022 Después de la pandemia Hombre Se habla bastante De la guerra De Croacia Con Rusia Y se habla Que la guerra De Croacia Con Rusia Ha encarecido Los dólares Pero resulta Que El Salvador Es una economía Dolarizada De hace rato Otra que se lleva El muégado de oro Esta semana Fue la diputada Del Parlacen Karina Sosa Que confundió El periférico Claudia Lars Con Los Chorros Ya ni hayan que criticar Injustificable Yo no fui a prometer El Claudia Lars ¿Cuándo lo prometieron? Julio Tiene como ¿Qué? Tres años Cuando empezó El gobierno Prometió Que iba a ser El Claudia Lars ¿Cuándo les aprobaron Los fondos? No fue en enero De este año Y no lo han hecho Al contrario Las piedras Están cayendo Y lamentablemente Mi solidaridad Y mi sentido Pésame Con la familia De quien murió En los chorros El día De esa desgracia Que se vinieron Las piedras Y para terminar El último Muégado de oro Es también Para Karina Sosa Del FMLN Que dice Que la gente Se da riata En las calles Y en el tráfico Por culpa de Nayib ¿A dónde vamos a parar? Y usted lo ha visto En las calles Julio Antes cuando veía Usted a jóvenes Golpeando adultos mayores En tráfico Por ejemplo Y toda esa intolerancia Que se produce En el margen De un contexto Que no es político Es el día a día Un tráfico En el tráfico Pero como hay Referentes Políticos Que están manejando Con mucha naturalidad La agresión La violencia La prepotencia La injuria La difamación Las noticias falsas Se las manejan Como tomar agua ¡Ay! ¡Llame a la ruca! Tío guarde Para esto Nayib es culpable De todo Tiembla Culpa de Nayib Llueve fuerte Culpa de Nayib Se dan riata En la calle Culpa de Nayib Le dio diarrea Culpa de Nayib La Marleni Dice incoherencias Culpa de Nayib Una niña se escapó Con el novio Culpa de Nayib A chiquillos periquillos Se le mete el demonio Culpa de Nayib Bad Bunny Subió una historia Con la niña y a Nira Culpa de Nayib Que coman caca De tracios de fruta Porque le estaba exigiendo Disculpas al actor Juan Soler Por hablar bien de Nayib ¡Hágame usted el favor! Ahora resulta Que hay que pedirle Permiso a los opositores Para opinar Pero tremenda huevada Que le dio Cristian Guevara a Dino Porque según Dino Los extranjeros No podían opinar del país Entonces Cristian Guevara Le puso Y Juan Papier Y la Tamara Taraciuk ¿En qué cantón de El Salvador Viven para poder opinar de nosotros? ¡Vaya babosada! ¿Quieren más masa pericos? Ahora resulta Que a estos Al que hable bien Del Salvador O de Nayib Lo quieren callar Pero al que habla mal Como a todos los chayoteros Y a los de las ONG Espedorra Les aplauden Que coman caca Estos hijos de fruta Y después dicen Que otros son los dictadores Cuando ellos quieren callar A los que no piensan como ellos Y hasta les exigen disculpas Mejor andar pedido Naciones Dino Ahí está bien Dejad de andar peleando Con Juan Soler ¡Hijo! Hasta acá Con los colazos Y nueve grados De la semana Volvemos al estudio Hasta aquí con esta edición De escenario político 2.0 Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones No te olvides De seguirme En mis redes sociales Como soy José Youtuber En Facebook Twitter Instagram Y TikTok Gracias a todos los que apoyan A la producción de este programa En las diferentes plataformas Y en el botón de super gracias Es solamente gracias a tu apoyo Que este programa Puede seguir avanti Gracias a los que comentan Comparten Dejan su like A todos ustedes Bechotototes Soy José Valladares Y nos vemos en una próxima edición De escenario político 2.0 Que se produce Desde Estudios Valladares Para el mundo mundial Hello Good night Como diría Aguerbach Hello Good night